Hola, muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara, les recuerdo, es viernes y como ya es costumbre en su noticiero de las 10 de la noche, celebramos su cumpleaños. Dicho ya sea esto, pasamos a lo que sí ya está ocurriendo en nuestra región, incluso en el momento tenemos aviso y advertencia de condiciones invernales, esto está en efecto para el domingo por la noche, más al oeste en las montañas de nuestra región, algunas zonas estarían recibiendo de 10 a 20 pulgadas de nieve y más al suroeste de 15 a 30 pulgadas de nieve, es el caso del Condado Mineral. ¿Qué es lo que se ha estado presentando en el satélite de radar en las últimas 6 horas? La nieve del sureste de Wyoming que ha estado afectando el noreste de nuestra región, prevalece con lluvias muy ligeras pero heladas en estas zonas, más al oeste lo que se ha estado presentando con una pequeña posibilidad que continúa para esta noche, en el momento los vientos bastante tranquilos con nubosidades más en el noroeste y el este de nuestra región sería muy cerca al este de Limón y Burlington, es lo que se está presentando y lo que estaría cambiando en cuanto a la temperatura para en el momento 23 grados en Denver, Aspen 28 es lo que se está presentando y en las próximas 48 horas tenemos esta otra tormenta que estaría llegando para el domingo, le acompaña otra masa de aire frío, esto nos traería más cambios en nuestra región y las mínimas para esta noche, la nieve que se incrementa un 70% en las montañas, pequeñas posibilidades aquí en el área metropolitana con nosotros en un 20%, para mañana continúa de la misma forma en las montañas con una pequeña posibilidad aquí en Denver por la mañana de un 20% y en los próximos 5 días vea el panorama de lo que tendremos gracias al sábado con algo de lloviznas, el domingo unos pequeños vientos por la noche y parte de la lunes por la noche mayormente soleado con un 30% de posibilidad una vez más de la nieve aquí en el área metropolitana, pero después completamente soleado, le tengo más a las 10.